Música Ay, para que se vean Estíralas un poquito ahí Ay, así, pero no, pero Estiradita para así, para que se vean más Ay, que se ven bonitas ¿Dónde las compraste? En el centro En el centro Ay, que hermosa ¿Pues ahora vamos a colocar afuera? ¿Dónde está? ¿Y a cuánto está? ¿A cuánto está muy cara, no? Cuatro Se ven hermosas Se pasaron para ser bonitas Ah, cambian de... A ver, apaga la luz Y para ver las otras, a ver Así que inquieta ¿Y las podéis cambiar? A ver Oh, qué linda Ahí Hermosa Sabe bonita afuera en el... Ay, me gustaron Son súper lindas Mira el color ahí Es azul y blanco Ay, qué linda Bonita Sabe linda Ay, qué bonita es Música 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 Gracias por ver el video.